Ese recuerdo que nunca descansa Tú eres ese recuerdo que nunca descansa Yo soy La última pieza de puzzle que se marchita escondida Dentro de su propia caja Correcero a ser encontrada En el vuelo de la cobardía Me transmuté En la primera Penélope Y en todas aquellas otras mujeres Que la imitaron después Mientras sostenía tu mano en tu último aliento Te dije que nunca aceptaría tu muerte Como el final de nuestro amor Pero ahora Admito Que el miedo es un mal compañero de vida Y que vivo aterrada por tu regreso Desde el más allá Te lo ruego No vengas a buscarme Noche a noche te dejo recuerdos Como el de tu mirada sosteniendo el horizonte Contemplando Lo que solo tú podías ver Las almas erráticas que se levantan de su tumba Para buscar A quienes no desean ser encontrados Ahora es tu turno Sabes donde habito Te lo ruego No vengas a buscarme No vengas a buscarme Tus hombros soportaban el peso de este mundo y del que vendrá Ahora En mi desespero No quiero que pongas en práctica Cuanto aprendiste Viendo como otras almas cruzaban la línea de la muerte Me aterra Me aterra Te lo ruego No vengas a buscarme Yo soy la última pieza de puzzle Que se marchita escondida dentro de su propia caja Con recelo a ser encontrada Y así es como quiero seguir amando tu recuerdo Cuando tú eras tú Y no un ente Cuando yo era yo Y no estés ser tan cobarde Te lo ruego No vengas a buscarme